Buenas tardes, bienvenidos y gracias por asistir y participar en el VIII Congreso Nacional de Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad, Tecnonet. Preside la mesa de inauguración de este Congreso doña María Esperanza Moreno Reventós, directora general de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa. Le acompañan doña Pilar Arnaiz Sánchez, presidenta del Comité Científico del Congreso, don Luis Martínez Conesa, jefe de servicio de Atención a la Diversidad y doña Rosa Gómez Gotor, directora del Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia. Procede a inaugurar este Congreso doña María Esperanza Moreno Reventós. Buenas tardes. Saludo a los asistentes, docentes, equipos directivos, familias, profesores de las distintas universidades acompañantes en este acto. Agradecimientos a las entidades colaboradoras, a los comités científico y organizador y, muy especialmente, a los miembros de esta mesa. Mencionaré de forma especial también la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la Sociedad Española para el Desarrollo de Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos y, qué duda cabe, al Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia por la gran labor que realiza todos los días en la formación del profesorado de esta región. Muchas gracias a todos. Es un honor tener hoy aquí reunidas en Murcia a más de 500 personas interesadas por el desarrollo de este Congreso. Un encuentro de cuya primera edición hace ya casi 18 años y que ha promovido la Consejería de Educación con la finalidad de proporcionar un foro de encuentro y discusión a profesionales, usuarios y familias que permita difundir y compartir sus conocimientos, experiencias e investigaciones sobre la implementación de las TIC en contextos interculturales y de diversidad educativa, social y personal. Desde hace mucho se han puesto las miras en la tecnología educativa como uno de los principales factores en la mejora de la calidad de la vida de los alumnos y educativa, con necesidades específicas de apoyo educativo. Por un lado, porque los recursos y los productos de apoyo se manifiestan como fundamentales e incluso imprescindibles para muchas personas. Y por otro, porque el extraordinario desarrollo que se ha ido produciendo ha facilitado la creación y el diseño de materiales, recursos y tecnologías específicas realmente sorprendentes. Uno de los principios del sistema educativo es la equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de las personas a través de la educación, la inclusión educativa y que actúa como elemento compensador de las desigualdades derivadas de cualquier tipo de discapacidad. Como se ha subrayado muchas veces, hoy en día se considera que la calidad y la equidad son dos principios inseparables. Algunas evaluaciones internacionales recientes han puesto claramente de manifiesto que es posible combinar calidad y equidad y que no deben considerarse objetivos contrapuestos. Se trata de conseguir que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales, para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. Esto supone generar respuestas que pongan en práctica el principio de inclusión con la implicación, participación y la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa. Y en el marco de este planteamiento, la Administración educativa consolida decididamente, como uno de los objetivos primordiales de la educación en nuestra región, el promover el éxito de todos los estudiantes, la continuidad de los estudios y el aprendizaje a lo largo de la vida. Por ello, es necesario apostar por acciones y programas específicos que se destinen a garantizar el acceso, la permanencia y el éxito en el sistema educativo de todo el alumnado. Y en este contexto, las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel fundamental. Son herramientas que ofrecen flexibilidad y adaptación a las necesidades de cada uno, permitiendo a todos aprender en cualquier momento y lugar a través de cualquier dispositivo y con el apoyo de cualquier persona, pero que plantean nuevos retos y desafíos en la práctica docente. En definitiva, las TIC se constituyen como un elemento esencial que debe apoyar y ayudar y, consciente de ello, la Consejería de Educación promueve iniciativas como el fortalecimiento de los centros de educación especial como redes de apoyo y asesoramiento a los centros en TIC para la inclusión, o la puesta en marcha, en colaboración con Red.es, del proyecto Escuelas Conectadas en todos los centros educativos, que va a permitir disponer de autopistas de información dentro de cada centro y que supone ya una inversión de más de 10 millones de euros. Quiero destacar también proyectos como Centros Digitales, el programa Cable Amarillo o Samsung Smart School, cuya finalidad es utilizar las TIC como complemento y recurso educativo y que hemos implantado con éxito, entre otros centros, en las aulas hospitalarias de la región de Murcia. La adopción de estos retos educativos ha de implicar tanto a los docentes y a los centros educativos como a las familias y al entorno social, siendo conscientes de que únicamente en esta corresponsabilidad es posible avanzar hacia la inclusión educativa. Así pues, entendemos Tecnonet 2017 como un paso más en el camino hacia la excelencia educativa, hacia la inclusión educativa, un camino que recorren los profesionales de la educación día tras día con el ejercicio de sus buenas prácticas. Un camino en el que debemos y podemos participar todos, convirtiendo la escuela en un espacio donde preparar el futuro que queremos. Para terminar, vaya por delante mi apoyo, mi admiración a los que desde hace años van abriendo este camino de inclusión escolar y accesibilidad universal, ofreciendo a las personas con necesidades específicas de apoyo educativo una atención a la altura de los tiempos. Como decía anteriormente, agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este Congreso su esfuerzo, su dedicación y, por supuesto, mi agradecimiento personal a los técnicos y al servicio de atención a la diversidad de la Dirección General que en este momento dirijo. Y, por supuesto, al Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia. Antes de dar por inaugurado el Congreso, quisiera introducir la actuación que a continuación tendrá lugar, que será protagonizada por la actuación de danza Reencuentro. Es un acercamiento a las emociones de una madre en el momento de concebir y su posterior sorpresa al saber que su futuro hijo tiene diversidad funcional. Todo un camino de incertidumbres, de ilusiones, miedos, hasta llegar a este reencuentro que nos ayuda a saber quiénes somos y lo que viviremos desde el cariño y el aprendizaje. Este grupo está formado por personas de diferentes perfiles, alumnos, profesores y madres del Colegio Público de Educación Especial Maestro Eusebio Martínez de Alcantarilla. Con esta satisfacción, queda inaugurado el VIII Congreso Nacional de Tecnología Educativa y Atención a la Universidad Tecnonec 2017. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos